Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Victoria, soy profesora de pilates. Bienvenidos a una nueva clase de Lidl y Clinic Training. Para la clase de hoy vamos a ocupar como siempre un mat. Si no tienes, puedes ocupar una toalla. Vamos a ocupar una pelota grande, si esta es de 65 centímetros, puede ser más grande o más chiquitita, dependiendo de tu altura. Y si no tienes pelota, puedes ocupar una silla. También vamos a ocupar mancuerpas, estas son de un kilo, ¿sí? Podría ser un poquito más o menos de peso, dependiendo del esfuerzo que quieras hacer. Y si no tienes mancuerpas, puedes ocupar un kilo de lo que tenga en la defensa. Entonces, vamos a comenzar encima de la pelota, piernas paralelas, ombligo adentro, hombros en línea, brazos relajados. Vas a subir los talones y a bajar. Solo eso. Inhalo, inhalo y exhalo. Subimos talones y bajamos. Inhala profundo y exhalo. Una vez más. Inhalo, exhalo. Vuelves. Seguimos elevando talones y bajando, pero ahora con los brazos retirados. A la línea de la mano del pecho. Inhalo, exhalo. Abrimos y subimos talones. Inhalo, exhalo. Ombligo adentro, empuja. Inhalo, exhalo. Una vez más. Te quedas con el metatarso apoyado, la palma hacia abajo. Y hacemos círculos hacia atrás. Con los hombros, inhalo y exhalo. Y círculos adelante. Inhalo y exhalo. Y bajamos talones, bajamos los brazos. Hacemos un círculo. Relajando el cuello. A un sentido. Cambies. Al otro sentido. Inhalo. Y exhalo. Volvemos. Dejamos las manos apoyadas. A los lados de la pelota. Alarga tu columna. Afirma tu abdomen. Vamos a levantar solo una pierna. Queda arriba. Y vamos a hacer flex y punta. Inhalo y exhalo. Manteniendo el equilibrio. La mirada al frente. Mentón paralelo al suelo. Inhalo y exhalo. Alarga. Empuja. Una vez más. Y apoyamos. Cambiamos de pierna. Activa abdomen. Inhala profundo. Y exhala. Hacemos flex y punta. Inhalo y exhalo. Empuja. Empuja firma abdomen. Eso. Muy bien. Inhalo. Y exhalo. Empujamos última vez. Y apoyamos. Separa compuesto las piernas. Y relajamos el torso. Vas a formar una línea recta. ¿Sí? Hacia atrás con la pelvis. Y hacia adelante. Inhalo y exhalo. Cuando vas atrás, estira piernas. Cuando vas adelante, vuelve en flexión. Alarga. Alarga. Inhalo. Y exhalo. Una más. Inhala profundo. Empuja. Y volvemos. Y subimos lento. Vértebra por vértebra. Lo último que llega es la cabeza. Bien. Vamos a ir de lado. Nos ponemos ahí en el mat. Coronilla en línea con el cóccix. Las piernas separadas al ancho de las caderas. Brazos se estiran. Palmas se miran entre sí. Vas a dejar espacio. Si no te vas a sentar tan atrás. Vas a ir un poquito más adelante. Vas a dejar espacio para, sí. Parte de columna. Para que se apoye atrás. Sí, lo más yo. Inhalo. Exhalo. Vas y vuelves con la pelvis. Inhala profundo. Exhala. Empuja. Una C en la columna. Inhalo. Y exhalo. Activa tu abdomen. Inhalo. Y exhalo. Siempre en línea recta. Inhala profundo. Empuja. Lo hacemos cinco más. Uno. Inhala profundo. Exhala. Dos. Inhalo. Exhala. Tres. Inhala profundo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Quedas. Mantienes. Te abrimos a una diagonal y volvemos a paralela. Uno. Inhalo. Dos. Conecta. Dos. Tres. Inhala profundo. Cuatro. Afirma centro. Cinco. Abre tu pecho. Seis. Inhala profundo. Siete. Alarga. Ocho. Protegiendo lumbares. Eso. Nueve. Última vez. Diez. Y vuelves. Y relajas. Ahora estiramos las piernas. Dejamos los brazos abajo. Empujamos con los talones. Los dedos en flex. Mirando al techo. Inhala profundo. Y exhala. Bien. Vuelves. Dejas la plasta apoyada. Apoya solo una palma de mano. Y vamos a estirar. Inhala profundo. Y exhala. Hombros en línea. Vuelves. Cambiamos. Inhala profundo. Y exhala. Estira los dedos. Hombros en línea. Pecho se abre. Mirada arriba. Sin tensión en el cuello. Vuelves. Inhala profundo. Y subimos lento. Verte. Verte. Ahora nos vamos a acostar. ¿Sí? Si estás ahí con algo de abrigo. Y ya pasó el calentamiento. Podemos desabrigarnos. Nos acostamos y dejamos la planta de los pies encima de la pelota. Las piernas en ángulo recto. No es más adelante. Están atrás. ¿Sí? Entonces, brazos a los lados. Abre tu pecho. Aleja los hombros de las orejas. Posición neutral de la columna. ¿Sí? Queda un espacio ahí en las lumbares. Inhala al exhalar. Vas a llevar el pubis hacia el ombligo. Como queriendo apoyar la lumbar en el suelo. Pero en vez de dejarla apoyada, la levantas. Y hacemos una mitad de puente. ¿Sí? Un enrollamiento pérdico. Subes. Y bueno, llevas el pubis. ¿Sí? Activando el piso pérdico hacia el ombligo. Y levantas. Inhalo. Exhalo. Sube. Inhala profundo. Exhala. Repites. Inhala profundo. Exhala. 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 Y cinco más. Uno. Inhala profundo. Empuja. Dos. Importante que el pesado vaya hacia abajo. Sí. Hacia la tierra. Y no hacia adelante, si no se te escapa la pelota. Inhala profundo, exhala. Dos más. Inhalo, exhalo. Quedas a la mitad. Inhala profundo, buscas el puente. Activo los brazos. Y subimos y bajamos. Ocho. Empujo. Siete. Inhalo, exhalo. Seis. Activa tu abdomen. Eso. Cinco. Siente cómo trabaja el bíceps. Femoral. Cuatro. Inhalo, empuja. Tres. Inhalo, exhalo. Dos. Empuja. Dos más. Última vez. Inhalo y exhalo. Y redondito bajamos. Descansa. Dejamos solo una pierna estirada. La otra rodilla va a ir al pecho. Puedes hacer círculo, sí. Con el tobillo. Flexipunta. Lo que quieras. Cambiamos la otra pierna. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Vuelve las piernas fictadas. Ángulo recto. Tomamos las mancuernes. Vamos a dejar una pierna, sí, en conexión la planta con la pelota y la otra se va a levantar. Entonces, uno está en la pelota y la otra está arriba. Brazos se estiran. Abre tu pecho. Vas a empujar, sí, hacia adelante la pelota. Subir el pecho. Hombros en línea. Y vuelves. Y repetimos. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Conectando abdomen. Empuja. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Sin entregar todo el peso de la pierna a la pelota. Cinco. Como si fuera así de cristal. Frágil. Inhalo. Exhalo. Seis. Inhala profundo. Empuja. Siete. Conectando abdomen. Alarla. Ocho. Transverso activado. Eso. Nueve. Inhala profundo. Exhala. Diez. Vuelves. Cambias de pierna. Inhala. Trasos a 90 grados. Inhala. Exhala. Empuja. Y volvemos. Eso. Diez. Inhalo. Exhalo. Nueve. Conecta abdomen. Ocho. Inhala profundo. Exhala. Siete. Y. Seis. Eso. Despegando escápulas. Que sea una buena altura. Inhalo. Exhalo. Cinco. Si hay cualquier molestia en la cervical. La cabeza se apoya. Y sigues haciendo el mismo movimiento de pierna y de brazos. Cuatro. Inhalo. Empuja. Tres. Alarga. Empuja. Dos. Inhalo. Exhalo. Última. Inhala profundo. Y descansamos. Bien. Dejamos las mancuernas. Juntamos planta con planta. Inhala profundo. Relajas. Inhala. Y exhala. Un poquito los aductores. Relajados. Muy bien. Entonces. Vamos a estirar. Sí. Papas, piernas. Talones juntos. Deditos separados. Abre tu pecho. Inhala. Al exhala. Vamos a subir la pelvis. Estirando isquiotibiales. Flecta las rodillas. Empuja. Y bajamos. Y repetimos. Inhala. Pubis. Sí. Hacia el ombligo. Sensación ahí de activar piso pélvico. Glúteos. Y vuelves. Y bajas. Inhala. Exhala. Subes. Flectas rodillas. Estiras. Conectando aductores. Piso pélvico activado. Y empuja. Última vez. Subes. Inhala. Exhala. Bajas. Y ahora. Quedas arriba. Y vamos a hacer flexión y extensión. ¿Sí? Acercando la pelota y alejándola. Diez veces. Quedo arriba. Y flecta. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Si estás con calcetines, es mejor sacártelo. ¿Sí? Inhala. Empuja. Tres. Inhala. Cuatro. Conecta. Tome. Cinco. Eso. Empuja con los brazos. Seis. Inhala. Exhala. Siete. Afirma. Eso. Mucho. Abdomen. Ocho. Inhala. Exhala. Nueve. Última vez. Diez. Quedas. Y bajamos. Bien. Apoyamos. Pierna completa. Evo. Inhala profundo. Haces un pequeño balanceo. Puedes abrir más los brazos. Inhala. Y exhala. Y buscamos como la rotación de la columna. Un poquito más amplio. Inhala. Y exhala. Muy bien. Vuelves. Vamos a tomar la pelota con las piernas. ¿Sí? Es como el borde interno. ¿Sí? De tu tobillo. Inhala. 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 Toma una pelota. ¿Sí? Si necesitas acomodarla. Pon las manos. Más adelante. Más atrás. Lo importante es que te quede cómoda. Entonces. Se nos hace estira. Toma muchas más cuerdas. Piernas al ángulo recto. Pues inhala profundo. Si necesario, busca el sprint. ¿Sí? Imprint es apoyar la región lumbar en el suelo. Si no, quedamos en posición neutral. Respetando la curvatura natural de la columna. Entonces. Inhala profundo. Al exhalar, subes. Presiona un poquito esta pelota. Como si la quisieras desinflar. Y vuelves. Inhala. Exhala. Empuja. Uno. Inhala. Empuja. Dos variaciones. Sería lo mismo. Pero sin levantar el pecho. Tres. Inhala. Empuja. Cuatro. Conecta abdomen. Eso. Cinco. Inhala. Exhala. Empuja. Seis. Inhala profundo. Vamos. Siete. Inhala largo. Ocho. Costillas adentro al volver. Nueve. Inhala. Exhala. Diez. Mantienes. Uno. Mantienes. Dos. Solo tres. Vamos. Tres. Y descanso. Vuelves. Apoyas. Dejas las mancuerdas al lado. Relajas. Bien. Volvemos a tomar la pelota. Los brazos ahora van a ir abajo. Vamos a pasar de ángulo a estirar. Pierna en flexión y luego extensión. Abre tu pecho. Si es necesario, búscale. Print. Si tienes molestia lumbar, si no, ojalá trabajen en posición neutral. Inhala. Exhala. Empuja. Y vamos diez veces. Uno. Inhala. Empuja. Dos. Y presiona esa pelota. Vamos que se puede. Tres. Inhala. Empuja. Cuatro. Conecta abdomen. Cinco. Inhala. Exhala. Seis. Y cuatro más. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala profundo. Tres. Última vez. Cuatro. Quedan con las piernas estiradas. Vamos, vamos. Y bajamos un poquito y subimos. Uno. Inhala. Dos. Empuja. Tres. Inhala profundo. Cuatro. Si es necesario. Sí. Haces una elevación más chiquitita. Sí. Pequeñito. Inhala. Si no, más grande. Inhala. Exhala. Las piernas bajan y suben. Inhala. Y exhala. Última vez. Inhala profundo. Exhala. Vamos a apretar la pelota. Activando aductores. Nos quedamos. Tres. Nos quedamos. Dos. Eso. Sigue apretando. Puedes hacer presiones cortitas si quieres. Última vez. Y descansamos. Bien. Eso fue un poquito más intenso. Relajo. Puedo acercar más la pelota. Ego. Inhala profundo. Y exhala. Mantenemos. Muy bien. Ahora llevamos la pelota a las manos. Piernas ya estiradas. Brazos a 90 grados. Inhalo. Al exhalar vas a llevar una sola rodilla en ángulo recto. Como si quisieras ahí tocar la pelota y llevarla a la rodilla. Y vuelves. Y voy cambiando. Inhalo. Exhalo. Si no tuviéramos la pelota. Si porque estamos con la silla, por ejemplo. Puedes poner un cojín. Ya. Cojín grande. Como si fuese una pelota. Empuja. Inhalo. Exhalo. Cinco. Inhalo profundo. Cuatro. Ombligo. Adentro. Tres. Inhalo. Exhalo. Dos. Empuja. Vamos que se puede. Última. Inhalo. Exhalo. Y descanso. Llevo las rodillas al pecho. Dejo la pelota encima. Inhalo. Y exhalo. Mantenemos. Ahí apoyando las lumbares. Relajando. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. La pelota vuelve abajo. Pierna se estira. Brazos se alargan. Vamos a hacer una patadita. ¿Sí? Con pierna derecha. Luego con pierna izquierda. Y vamos a encontrar estas mancuernas al centro. ¿Sí? Lo más. Inhalo. Exhalo. Empujas. Y vuelves. Que la pelota no se mueva. Sí, de lado a lado. Queda en un punto fijo. Vamos. Derecha-izquierda. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhala profundo. Dos. Alarga. Tres. Inhala. Cuatro. Se encuentra. Se choca. Inhala. Exhalo. Cinco. Alarga. Empuja. Seis. Inhala profundo. Conecta abdomen. Siete. La mirada hacia el pubis. Ocho. Inhala profundo. Empuja. Nueve. Inhala. Exhalo. Diez. Y descansamos. Volvemos. Sí. A llevar la pelota cerquita de nuestra pelvis. Inhala profundo. Vamos a relajar a un lado. Sí. La pelvis. Piernas. Brazos se estiran. Lleva la mirada al lado contrario. Hay rotación de columna. Inhala. Y exhala. Cambiamos al otro lado. Relaja. Debe sus piernas. Inhala profundo. Los hombros se apoyan abajo. Abre bien tu pecho. Inhala. Y exhala. Muy bien. Y vuelves. Excelente. Nos incorporamos. Cruzamos las piernas. Dejamos los brazos encima de la pelota. Y alargamos. Inhala profundo. Y exhala. Acerca la pelota. Y la alejas. Inhala profundo. Esa columna flexible. Inhala. Y exhala. Una vez más. Empuja. Vuelve. Alarga. Te quedas. Mantienes. Y sube lento. Vertebra por vertebra. Bien. Vamos a ir de lado. Vamos a correr aquí. Un poquito las mancuernas. Despejar en el espacio. El brazo puede ir abajo. ¿Sí? O encima. Como quieras. Un poquito más de estabilidad abajo. Menos estabilidad arriba. Pierna se va a estirar. ¿Sí? Nada de más arriba. Y la otra va a quedar abajo. Hombros en línea. Puede ir el brazo abajo. O el brazo en línea con el otro. ¿Sí? Entonces, el brazo va a bajar abajo. Inhala profundo. Exhala. Subes. Y bajas. Activando ahí. Oblicuo. Activando adductor. Lo hacemos. 10. 1. Inhalo. Exhalo. 2. Cuida que el hombro nos acerque a la oreja. Y empuja. 3. Inhalo. 4. Conecta abdomen. 5. Tu torso está inclinado. La mirada al frente. 6. El pie en punta. 7. Eso. Empuja. 8. Inhala profundo. 9. Inhalo. Exhalo. 10. Quedas arriba y hacemos flexi. Punta. 10. 9. Estabiliza escápulas. 8. Empuja. 7. Inhalo. Exhalo. 6. Activa tu abdomen. 5. Empuja. 4. Inhalo. Exhalo. 3. Y 2. Inhalo. Exhalo. 1. Última. Volvemos. Relajamos. Cambiamos al otro lado. Entonces. Vierta se estira. Estabilizo escápulas. Que la pelvis no se vaya atrás. Inhala profundo. Brazo puede ir estirado o aislado. Subes y bajas. 1. Inhalo. Empuja. 2. Conecta abdomen. 3. Alarga. Empuja. 4. Inhalo. Exhalo. 5. Alarga. Empuja. 6. Siente ahí una pinzita en el oblicuo. 7. Eso. Muy bien. Empuja. 8. Inhalo. 9. Última vez. 10. Quieras. Y hacemos flexipunta. 10. 10. 9. 8. Empuja. 7. Eso. 6. Y 5. Y 4. Empuja. 3. Y 2. Y última. Descansamos. Apoyamos. Rodillas. Glúteos. Hacia los talones. Estira. Y alarga. Inhalo. Y exhalo. Y subimos lento. Redondito. Bien. Vamos a quedar encima de la pelota. Vamos bien atrás. Entonces la idea es que la pelota quede a la altura de tu pecho. Sigue ocupando todo el torso. La pelvis queda afuera. Vas a elevar una pierna. Y vas a estirar. Sí. El talón apuntando el techo. Empuja. Lo hacemos 10 veces. 10. Y 9. 8. Conecta el abdomen. 7. Inhalo. Exhalo. 6. Empuja. 5. Hombros en línea. Empuja dorsales. 4. Inhalo. Exhalo. 3. Empuja. 2. Última vez. Fleta la rodilla. Y seguimos trabajando un poquito más glúteos. Inhalo. Exhalo. 10. 9. Empuja. 8. Y 7. Eso. Y sigo empujando brazos. Dorsales van hacia el techo. Inhalo. Exhalo. 5. 4. Empuja. 3. Inhalo. Exhalo. 2. Última vez. Descansamos. Cambiamos. ¿Sí? De pierna. Inhalo. Exhalo. Y empujo. 1. Arriba. 2. Ombligo adentro. 3. Inhalo. Exhalo. 4. Eso. Muy bien. Empuja. 5. Alarga con la niña línea con el coxis. Que no baje tu cabeza. Y 6. Inhalo. Exhalo. 3 más. 1. 2. 3. Queda en flexión. Planta mirando al techo. Y empuja. 10. 9. Eso. Empuja. 7. 6. Y 5. 4. Conectando el abdomen. Eso. 3. Empuja. 2. Última vez. Y descansamos. Relajamos. Entregamos nuestro peso. Como si quisiéramos desinflar la pelota. Podemos hacer movimientos. ¿Sí? Lineales. Inhalo. Y exhalo. Relajo. Inhala profundo. Y exhala. Muy bien. Vamos a elevar entonces las piernas. Ambas. El pecho queda afuera. ¿Sí? Piernas estiradas. Inclino mi torso. Fleto los codos. Talones juntos. Deditos separados. Vamos a separar las piernas a una vez. Y juntar. Inhalo. Y exhalo. Y lo hacemos. 10. Y 9. Conectando ahí aductor. Piso pélvico. Glúteos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y 5. Y 5. Agarra. 4. Una flecha a tu columna. 3. Inhala profundo. 2. Inhalo. Exhalo. Se juntan los talones. Eso. Los dedos se separan. Última vez. Y descansamos. Descansamos. Apoyamos. Rodillas. Brazos. Se estiran. Inhala. Y exhala. Miramos a un lado. Y al otro. Suavecito. Inhala. Y exhala. Una vez más. Inhala profundo. Y exhala. Inhala. Volvemos. Subimos. Lento. Vertebra por vertebra. Por último que llegas. La cabeza. Muy bien. Vamos a dejar las rodillas apoyadas. Brazos estirados. Inhala profundo. Exhala. Sube los brazos una diagonal. Vas atrás. Inclinas. Sí, tu torso. Y vuelves. Ahí la pelota va a la línea. Sí, de tu pecho. Inhala. Venebas a una diagonal. Vas atrás. Conectas glúteos. Vuelves. Y llevas la pelota a la línea del pecho. Puedes enganchar deditos. Si hay molestias. Sí. En el empegne. O muchos calabres. Entonces, inhala. Exhala. Diagonal. Voy atrás. Activando. Ahí mucho glúteo. Cuadríceps. Y volvemos. Y repetimos. Arriba. Atrás. Vuelves. Y bajas. Subes. Atrás. Vuelves. Y bajas. Inhala profundo. Siente el trabajo. También del cuádricep. Mucha activación abdominal. Dos más. Inhalo. Y exhalo. Bien. Última vez. Inhala profundo. Exhala. Y apoyamos. Atrás. Llevamos los brazos adelante. Queda solo un brazo adelante. Y el otro se va a cruzar atrás. Y voy a mirar sobre el hombro. Solo al lado. Como quieras. Inhalo. Y exhala. Bien. Cambias. Al otro lado. Inhala profundo. Y exhala. Mantienes. Inhalo. Y exhalo. Vuelves. Vas a ir a cuatro apoyos. Un apoyo va a ir en el suelo. Y el otro encima de la pelota. Con brazos estirados. Dos. Partimos. Hongbros en línea. Rodillas. Que vayan a la línea de la cadera. Brazo derecho apoyado encima de la pelota. La pierna izquierda estirada atrás. Vas a mantener. Quedas. Inhalo. Exhalo. Y en esta posición. Puedes enganchar también los deditos del pie derecho. Vas a ir al lado. Empatadita. Lo hacemos diez veces. Uno. Inhalo. Dos. Hombros en línea. Si es necesario, infleta el codo. Si la pelota está muy alta. Si no, la tomamos más de al medio. Inhalo. Exhalo. Cinco. Empuja. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Tres. Ombligo adentro. Empuja. Dos. Inhalo. Exhalo. Última. Volvemos. Cambiamos. Sí. La pelota de lado. Pierna contraria. Se eleva. Inhala profundo. La mano tiene que ir a la altura. Se ir al hombro. Inhalo. Exhalo. Empuja. Uno. Inhalo. Dos. Empuja. Tres. Inhala profundo. Cuatro. Cresta y llegas mirando hacia abajo. Trabajo isométrico. Vamos. Y cinco más. Uno. Empuja. Dos. Alarga tu columna. Tres. Encaja una pelotita en el abdomen. Que no se salga. Última vez. Inhalo. Exhalo. Y descansamos. Cruzamos las piernas. Dejamos los brazos encima de la pelota. Puede ser antebrazo o solo las manos. Como prefieras. Inhala. Y exhala. Que no haya tensión en tu trapecio. Inhala profundo. Y exhala. Y subes lento. Vértebra por vértebra. Bien. Vamos de lado. Hombros en línea. Brazos estirados. Inhala. Exhala. Empujas. Vuelves. Llevas la pelota a la diagonal. Y vamos a ir a la diagonal con nuestro torso. Inhala profundo. Y exhala. Si quieres puedes empujar un poquito más. Inhala. Inhala. Y exhala. Que no se levante la cadera contraria. Y subes. Lento. Cambias al otro lado. Vamos espacial. La pelota. Brazos estirados. Inhala. Exhala. De lado. Empuja. Aleja los hombros de las orejas. Pecho abierto. Plano frontal. Inhala. Y exhala. Vuelves. Dejas la pelota diagonal. Y alargas. Sin levantar la pelvis. Queda abajo. Inhala. Y exhala. Exhala. Porque llegas a la cabeza. Y llegas a la cabeza. Vamos a terminar encima de la pelota. Nuevamente. Ejo. Acomodamos. Acomodamos. Acordate la planta de tus pies. Tiene que estar en una base donde te sientas segura. Sí. O seguro. Vamos a hacer círculos. Con la pelvis. Tratando de no mover los hombros. Dejándolos ahí fijos. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. A un sentido. Y al otro. Inhala profundo. Y exhala. También puedes dejar las manos ahí en las costillas. Como prefieras. Inhalo. Y exhalo. Bien. Dejamos una pierna estirada. Entonces aquí. El talón. Es como un freno. Y voy a relajar adelante. Inhala profundo. Y exhala. Alar la isquiatibial. Inhalo. Y exhalo. Las manos pueden ir abajo. O en las piernas. En la pelota. Cuando sientas mayor estabilidad. Y sube. Lento. Apoyando planta. Sube. Vértebra por vértebra. Cambiamos. La otra pierna. Eso. Siente como se alarga la isquiatibial. Empujas. Inhalo. Y exhalo. Mantienes. Hay que sentir, sí, un gironcito. Si no, no estamos haciendo nada. Hay que realmente sentir esa conexión entre el talón y el izquierdo. Empuja. Inhala profundo. Y exhala. Apoyamos. Volvemos. Subimos lento. Vértebra por vértebra. Lo último que llega es la cabeza. Hacemos círculos. Hacia atrás. Eso. Redondito. Inhalo. Y exhalo. Y hacia adelante. Inhala profundo. Y exhala. Bien. Llevo un brazo atrás. Lo apoyo en la pelota. Alineo los hombros. Y llevo la mirada adelante. Y luego a tres. Inhala profundo. Y exhala. Vuelves. El brazo. Eso. Cambias. Al otro lado. Inhala profundo. Hombros en línea. Rotación de la columna. Las caderas paralelas. Que está ahí ya caminando al frente. Y volvemos a hacer círculos. Inhala. Y exhala. Puedo cambiar el sentido si quieres. Inhala profundo. Y exhala. Suavecito. Volvemos. Brazo. Eso. Vuelve. Cruza brazos al frente. Con un gran abrazo. Inhala profundo. Y vamos a levantar. Talón derecho y talón izquierdo. Inhala. Y exhala. Eso. Uno y otro. Inhala. Y exhala. Desenvolvemos brazos. Relajamos. Y descansamos. Muy bien. Esta ha sido la clase de Líder y Climic 20. Los esperamos en una próxima oportunidad. Chao.